Tú que conoces los caminos de mis sueños Tú que conoces como soy, toma mi mano y dime quién soy yo Beso tus labios y enciendo la pasión Son vivencias que encadenan más y más la unión Novia, amigos que en el frío del invierno dio calor Tu cintura, piel de ser, me convierto en tus deseos Son tus labios, me enloquecen, pierna suave como te anhelo Que como calienta el sol, te espero Que saca de mi pasión, mi vena principal Son vivencias que encadenan más y más la unión Noble abrigo Que en el frío del invierno dio calor Tú que conoces como soy, toma mi mano y dime quién soy yo Beso tus labios y enciendo la pasión Toma mi mano A gozar Mediente De Perú Es Son vivencias que encadenan más y más la unión Novia, 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 novia Pero, que sacas de mi pasión, mi pena principal Son vivencias, que cadena más y más la unión Noble amigo, que en el frío del invierno dio calor Tú, que conoces como soy, toma mi mano y dime quién soy yo Beso tus labios y enciendo la pasión, toma mi mano Gracias por ver el video